¡Cinco años! ¡Cinco años han pasado! Papá y me han llamado unas putas cuantas veces. ¿Eh? ¿Y ahora has venido aquí? ¿Qué has hecho? ¡Dime qué has hecho! ¿Eh? Dejarme tirado como un perro y restregarme que te gustan los tíos. Dime una cosa, ¿por eso dejaste que nos fuéramos? ¡Fue por eso! ¡Joder! No, 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 no. Escúchame. Tu mamá se quiso ir para allá porque ya tenía más oportunidades. Y a mí me pareció bien porque... porque tú tendrías un futuro mejor, coño, y lo tienes. Tienes un futuro mejor. Yo... Yo he estado buscando el mío, pero... pero es como... es como la foto, ¿sabes? Lo que tú crees que va a salir, a veces no sale. Y yo no tengo la culpa. ¿Y yo? ¿Y yo qué culpa tengo, papá? Nunca diste cuenta, nunca te diste cuenta de que tu hijo te echaba de menos, ¿eh? De que te necesitaba... o de...